Última jornada de la semana que empieza con los mercados planos después de las alzas que vimos ayer. Una jornada que no va a contar con muchas referencias macroeconómicas, aunque a esta hora ya tenemos algunos datos desde Asia, como ese PMI manufacturero HSBC de China que ha quedado en 48,7% anterior y desde Japón el indicador de actividad industrial de noviembre que cae un 1,1% frente a la previsión del menos 0,6%. En Alemania los precios a la producción caen un 0,4% frente a la estimación del más 0,1%. Esta tarde conoceremos en Estados Unidos las ventas de vivienda de segunda mano. Más cosas amanecemos con muchos resultados que se publicaron ayer en Estados Unidos después del cierre, como los de Microsoft, como los de Intel o los de IBM, todos por encima de lo esperado. No ocurrió lo mismo con las cifras de Google que presentó un beneficio por acción por debajo de las estimaciones y cayó en el fuera de horas. Respecto a las últimas novedades relacionadas con Grecia, The New York Times publica que un acuerdo con los tenedores de bonos cada vez está más cerca y que supondría que estos tendrían que asumir pérdidas por valor de 200.000 millones de euros en deuda griega. Otros países, en Portugal se habla de que el Banco Central Europeo estuvo comprando ayer papel en el mercado y en Italia. Hoy entran en funcionamiento las últimas medidas liberalizadoras del gobierno de Monti. Desde el punto de vista técnico nuestro IBEX 35 se enfrenta a los 8.743 puntos. Primera resistencia importante, vamos a ver si sale ya de esa banda entre los 8.300 y 8.600 en la que está inmerso desde el pasado 10 de enero.